Antes de hablar del general Domingo Antonio Sifonte, tenemos que ubicar el espacio y tiempo donde nace el mencionado personaje. Si bien nace en la población de Cantaura, hoy está Banzuategui, en su momento provincia de Cumaná, para el año de 1834. Debemos entender que la sociedad venezolana para ese entonces se encontraba realmente mismada producto de la guerra de independencia, la cual todavía sus heridas se encontraban abiertas para el año de 1834. Si bien apenas teníamos cuatro años de haber logrado la separación de la Gran Colombia, pero si bien también es cierto que desde el punto de vista poblacional, económico, éramos una nación realmente devastada. Tanto así que para el oriente venezolano la población apenas alcanzaba un 18%, no más de 150 mil personas, repartida a lo ancho de todo lo que era la región oriental, incluyendo lo que serían los llanos bajos venezolanos. Una población que no alcanzaba más de 1481 esclavos para la época, por lo tanto, era muy escasa la mano de obra que pudiese trabajar en la región de los campos. Por lo tanto, entender como un joven de apenas 16 años de edad, ¿por qué es importante la edad de Antonio Sifonte para ese momento? Porque la sociedad venezolana en ese entonces tenía tres elementos fundamentales a esa edad, o te ibas a la milicia, o te convertías en un lumpe de la sociedad, o simplemente te convertías en un delincuente. Sin embargo, Domingo Antonio Sifontes pues prefirió alistarse en lo que serían las milicias. Importante dato también a destacar, Venezuela posteriormente a la guerra de independencia no contó con unas fuerzas armadas realmente constituidas, ya que esto se logra a partir de 1909 con el arribo de Juan Vicente Gómez al poder, y es que institucionaliza una verdadera fuerza armada como tal. Anteriormente a esto, solamente existían, eran cantones milicianos que tenían bajo cierto rango algunos oficiales que habían quedado durante el periodo de la independencia, y que en su mayoría no habían sido académicos, es decir, que sus glorias las habían obtenido, eran productos de la batalla de la independencia. Sin embargo, va a tener una peculiaridad bien importante, que le va a ganar nada más ni nada menos que el apodo de El Llanero Ilustrado. ¿Por qué El Llanero Ilustrado? Bueno, simplemente porque era un asiduo lector, a pesar de las circunstancias en las cuales vivió y se desarrolló, a pesar de las circunstancias económicas en las que vivió en una población realmente enmiesmada, tenía el don de la lectura y así bien lo supo aprovechar. Esto le brindó la posibilidad que a incorporarse a las milicias, obtuvo de una vez el rango de capitán. Es así como entonces, en su posesión del ámbito territorial que le ocupaba resguardar, en el año de 1884 funda la población de El Dorado, la cual sus órdenes básicamente eran de tomar control pleno del territorio, ya que estaba siendo deforestado y destruido por colones ingleses que ya de forma ilegal entraban al territorio para poder entonces llevarse la riqueza. Sin embargo, él, no de forma violenta, sino a través de la negociación y la diplomacia, logró realmente apaciguar a estos exploradores allí y logró realmente crear la población del Dorado. Sin embargo, en el año de 1887 va a suceder un evento sumamente importante que va a ser la ruptura de las relaciones diplomáticas entre el gobierno de Antonio Guzmán Blanco y Reino Unido de Inglaterra, ya que de forma arbitraria los ingleses se adjudicaron el Callao Guasipate y el Dorado como parte de su territorio. Eso conllevó, por supuesto, a que el general Domingo Antonio Sifonte tuviese que poner mano dura dentro de lo que era su territorio a resguardar para poder mantener el control y la soberanía del territorio allí. Sin embargo, lo que lo va a hacer pasar a la historia va a ser el evento que va a ocurrir el 2 de enero de 1895, con lo que se va a denominar la incidencia del Yuruñí. Nada más y nada menos que el inspector Barnex, quien bajo su mando de una patrulla de cinco soldados ingleses, tuvieron la osadía de cruzar el río Yuruní y allí en un fuerte abandonado, izar la bandera inglesa y reclamar el territorio para ello. A lo cual el general Domingo Antonio Sifonte designa al capitán Andrés Alivero Domínguez para que con un pelotón se encargara de la situación que se presentó en ese fuerte. El capitán Andrés Avelino Domínguez logró, por supuesto, repeler a la cuadrilla inglesa, capturarlos y llevarlo hasta la comisaría general, donde el general Domingo Antonio Sifonte quedó como héroe de la población y al cual así quedó registrado en la historia. Allí pueden apreciar en amarillo lo que sería el ámbito territorial al cual le entregaron. Allí pueden apreciar en amarillo lo que sería el ámbito territorial al cual le entregaron al general Domingo Sifonte para que custodiara y mantuviera el control de la soberanía en ese espacio. Hoy en día, allí podemos apreciar la línea del lado arbitral, la cual entonces el municipio Sifonte, hoy ya parte así nombrado como territorio del estado Bolívar, se encuentra dividido al margen izquierdo lo que sería el municipio como tal y al margen derecho lo que quedaría en el territorio. El 9 de enero de 1912, en la población de Tumeremos, allí en el estado Bolívar, fallece el general Domingo Antonio Sifonte. Como dato curioso, su nieto, profesor de la Universidad del Área de Economía, publicó su biografía en el año 1988, donde destaca justamente algunos elementos característicos de la formación de su familia. Como segundo punto importante, la isla de Anacoco. La isla de Anacoco es una isla fluvial, la cual alcanza una extensión de 28 kilómetros cuadrados. Allí, para el año de 1966, exactamente el 12 de octubre, la sociedad venezolana, a través de su gobierno, acuerda establecer una base militar de seguridad y de asentamiento civil para desarrollar lo que sería la población dentro de esa isla. La isla está formada por el río Gulluní y el brazo Caño Negro, el cual está al borde este de la isla, y es allí la isla. La isla está formada por el río Gulluní y el brazo Caño Negro, el cual está al borde este de la isla, y es allí lo que genera realmente la discusión sobre la soberanía de la isla. Guayana, ante la ocupación de toda la isla, ocurrida entonces el 12 de octubre de 1966, va a plantear que Venezuela, en acto arbitrario de posesión, toma plena soberanía de la isla, ya que ellos consideraban que la mitad de la isla es del territorio guyanés, y la otra mitad es la que correspondía al margen de Venezuela. Sin embargo, para Venezuela, basado ya en el Acuerdo de Ginebra, de febrero de ese mismo año, establecía que el límite sería el lado oeste de el río Gulluní, el cual no diferencia, por supuesto, el lado entre si es el río o es el caño. Por lo tanto, la vertiente completa del caño es la que está al margen derecho, es decir, la más al este, y es por eso que Venezuela, en interpretación clara de lo que sería el Acuerdo de Ginebra, toma posesión completa de la isla. Actualmente, en la isla de Anacoco, solamente funciona una base militar de nuestras Fuerzas Armadas Nacionales, que es la que ejercen la soberanía y custodia de lo que sería el territorio. En la imagen que envié, allí pueden apreciar lo que es la línea amarilla, lo que sería la división política de la isla en la reclamación de la soberanía por parte de Guyana, mientras que la línea amarilla, pero por su margen derecho, se verifica completamente la soberanía del territorio venezolano sobre la isla. Rebelión del Rupununi. Antes de entrar realmente a lo que es el hecho de la rebelión, tenemos que entender por qué sucede en la sabana de Rupununi y no en cualquier otra región del territorio asequivo. La sociedad guyanesa se encuentra subdividida no solamente por castas, sino por grandes diferenciaciones raciales y étnicas. Es así como entonces la política social que se empleó después de la independencia no fue realmente la integración social, sino tratar de imponer una sociedad o un gobierno de negros. Esta diferenciación social trajo como consecuencia que la mayoría de los pobladores de la sabana del Rupununi, la cual alcanza una extensión territorial de 58 mil kilómetros cuadrados, para que tengan una idea algo así parecido a lo que sería nuestro estado huarico. Realmente el estado huarico tiene 64 mil kilómetros cuadrados, pero esta es la más semejante para que tengan una idea. Esta extensión territorial estaba básicamente poblada por habitantes américos indios, es decir, no tenían realmente mayor relación ni afectiva ni política con los que estaban ya denominados gobernadores o primer ministro de la sociedad guyanesa. La firma del Acuerdo de Ginebra el 27 de febrero de 1966 y posteriormente la ocupación de la isla de Anacoco, es así como entonces a estos amerioindios se vieron realmente inspirados a exigir realmente que se reconocieran como sociedad y poder ellos establecer su propio sistema de gobierno. ¿Qué pasa? Que los pobladores viendo que estaban siendo excluidos dentro de las políticas que estaba desarrollando el entonces primer ministro producto de las políticas del primer ministro Forrest Berman realmente realmente la sociedad de Rupununi se consideraron realmente excluido y además con altísimo riesgo de que sus bienhechuras y su posesión del terreno fuese realmente a ser expropiados aunque el término realmente no expropiado porque ¿qué pasa? que después de la independencia de Guyana todo el territorio pasó a ser hermano del estado por lo tanto no se reconoció tampoco la propiedad privada sin embargo ellos aspiraban a que así fuese pero las políticas de entonces el primer ministro era realmente favorecer a las nuevas colonias que se estaban trayendo de Jamaica y Barbados que eran realmente agrupaciones de negros para ocupar el territorio esto conllevó a que una de las principales dirigentes de la reversión como va a ser Valieri Hart realmente encabezara lo que va a ser el acto como tal el 2 de enero del año 1969 por supuesto esto desató un conflicto internacional ya que el primer ministro acusaba que Venezuela había sido propiciadora del hecho de la rebelión ¿por qué? porque Valeri Hans pedía que se reconociera su condición de venezolanos y como tal pedía de que las fuerzas armadas venezolanas intervinieran para apoyar la rebelión como tal la rebelión duró no más de tres días ya que lograron posteriormente las fuerzas de gobierno guyanés llegar a la región de Rupununi vía aérea ya que es la única forma que se podía asexar vía marítima o vía aérea pero los aeropuertos inicialmente los tenían cerrados tumbaron las comunicaciones las antenas de radio y demás por lo tanto lograron soportar durante tres días esto conllevó a que Valeri Hans lograra escaparse llegando a Caracas a entrevistarse con el ministro de interior y justicia y el ministro de relaciones exteriores para ese entonces sin haber obtenido ningún garantía de ayuda realmente para la rebelión como tal claro hay que destacar que Venezuela justamente estaba ya en proceso de pase de la presidencia de la república entre el gobierno saliente de leóni y el gobierno entrante de rafael caldera es así como no pudieron comprometer a las fuerzas armadas para el apoyo como tal claro hay que destacar que Venezuela justamente estaba ya en proceso de pase de la presidencia de la república entre el gobierno saliente de leóni y el gobierno entrante de rafael caldera es así como no pudieron comprometer a las fuerzas armadas para el apoyo como tal sin embargo se logró dar asilo a 120 rebeldes que participaron en esta rebelión donde fueron ubicados en San Ignacio de Yuruaní en la Gran Sabana la en la Churcata en las Clarita y San Martín de Turumbán en el municipio Sifonte los lograron ubicar en estas áreas con unas asignaciones de terreno y con alguna ayuda económica para su futuro desarrollo sin embargo Bariet Hart terminó asilada en los Estados Unidos como se puede apreciar cada evento desde el punto de vista cronológico ha demostrado que la sociedad venezolana siempre ha tenido la intencionalidad de garantizar su soberanía en el territorio sin embargo inicialmente para el año de 1895 cuando sucede el incidente de Yuruaní la escasa población y milicias con la que se contaban no se podía realmente garantizar la seguridad en todo el territorio posteriormente los actos políticos como fue la el acuerdo de Ginebra y posteriormente la toma de la soberanía plena de la isla de Anacoco realmente fue instrumento de inspiración para que los ameros indios que se consideraron venezolanos porque justamente en vista de que el artículo 53 de la constitución del 61 así establecía que eran venezolanos en esa condición de sentirse venezolanos hicieron la petición de sean reconocidos sus territorios como parte del venezolano